Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez este video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes, las primeras imágenes oficiales de las figuras de Transformers World for Cybertron Kingdom que son Cheetor y Blackaracnia, estas figuras van a estar inspiradas en las versiones de dichos personajes de Transformers Fidsworth y bueno sin más que decir vamos a analizar las imágenes, bueno acá podemos ver el modo robot de Cheetor que como su nombre lo indica y yo ya lo dije anteriormente, su modo animal es una Cheetah y bueno y acá podemos ver que está haciendo una pose de batalla bueno y acá podemos ver esta, se supone que es la figura de Blackaracnia podemos ver que delante de la misma imagen, bueno la imagen se ve borrosa lo que indica que delante de ella dice un mensaje que dice en inglés also coming soon, que quiere decir en ese mismo idioma literalmente también próximamente y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver